Más información www.youtube.com 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 Mano mía, acá adentro hay gente Allá, allá, allá Tomame una casa Deli Tengo gente atacado Tomo el techo, tomo el techo No hay nadie acá Cómo carajo senta el techo Moneándole ¿Dónde me dijiste que hay gente? Acá Sí, estaba corriendo por abajo No sé si ya lo sigo bajando o qué Mal Distingué Creo que era el compañero del otro Del que nos estábamos pitoteando antes Lo vi el lootear Estaba acá abajo este vaso, eh? Sí, sí, acá abajo hay gente Abajo a la izquierda, ¿estás bien? No, bueno, acá no Por esos lados tiene que haber gente Si o si Parece, estamos por otro lado Allá hay gente, mirá Adiós Adiós Un ataque Acaban de colgar Ahí quedó uno, Deli, acá a la derecha No, no No, no Se va a tirar Uno Uno que quedó arriba creo que lo mataron Y quedó el de abajo Acá arriba puede caer uno todavía, eh? Puede ser, eh? No, no, no A ver, dame, dame un segundo No, no, no Qué boludo Oponente de placa Che, ¿qué hacemos? Rotar, rota para la derecha Bajar y rota para la derecha Ojo que esos de acá tienen gente abajo No recuerdo que está con altura Estamos bien acá, eh? Vos mirá para la izquierda Y yo mirá para la derecha Quedan cuatro, no más Dos, dos, dos Dos En la casa de acá abajo hay gente Y los otros deben estar viniendo De la otra casa, seguro Me toca la zona Me corto los huevos Gente en 41 Tiene que venir el gas, eh? Si, aguantemos, yo tengo máscara de durable Si, aguantemos, yo tengo máscara de durable Si, aguantemos, yo tengo máscara de durable Seguimos subiendo, Ali Hay que cerrarlos, eh? Si, pero seguimos subiendo El gas es inbound Que seguimos subiendo Voy a llevarla derecha ¿Tenés gente? Se da uno Acá abajo el otro Me disparó, está afuera Está re atrás ese boludo Sí, se estaba atacando en el gas y se volvió a abajo Qué boludo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Especialista en sacar campersaria